Hace años me contaron esta historia, ciertamente inverosímil para personas inteligentes, pero profundamente arraigada al espíritu supersticioso, sencillo y crédulo al mismo tiempo. Cierto rancho oriental, progresaba a grandes pasos, y en su camino rápido y ascendente lo seguía la fortuna incontable de sus dueños, que ya alcanzaba magnitudes fabulosas. Cierto día, un peón del rancho descendió al sótano de la casa solariega en busca de una herramienta, y al abrir la puerta, una víbora enorme, una gigantesca serpiente, se enroscó sobre sus brazos. El sótano solitario fue testigo de un extraño duelo a muerte. El hombre era valiente, todo un mestizo, pero el monstruoso reptil lo doblegó. Y cuando se asomaron a la puerta entre abierta otros peones, trastornados por la trágica muerte de su compañero, vieron paralizados de horror, que la víbora devoraba a su víctima. Y corrió, de boca en boca, de rancho en rancho como siempre se esparcen las malas nuevas. El relato de una fantástica historia, el propietario del rancho había firmado un pacto con el diablo este le daría creciente prosperidad, la floreciente fortuna que hoy gozaba, a cambio de su alma. Día a día crecía el pánico del pueblo, junto con la riqueza del rancho, que también iba en aumento. Muchos peones habían perecido en pos de esa terrible unión, pues el familiar, esa monstruo enviado de lo más recóndito de la selva, quien sabe por quién, reclamaba alimento vivo, porque su hambre insaciable exigía carne humana. Y por ende, el patrón enviaba al rancho, cada año, a un peón presa joven y codiciada, fácil de lograr, en busca de herramientas. Ese año el elegido era hombre de pelo en pecho, conocedor de su destino horrible. Temía, como es de suponer a la diabólica fiera pero el patrón mandaba, y quién osaría en contrariarle y más en aquellos tiempos remotos, exponiéndose a castigos peores, que suponían una muerte lenta. Pero muchas veces, según un dicho popular, el filo de un puñal rompe el maleficio más indisoluble y allá iba el valiente, blandiendo su machete corto en la diestra. Unos dicen que la lucha fue encarnizada, otros que fue rápida pero todos afirman que el peón victorioso, salió, levantando el machete ensangrentado y gritando enloquecido, mezclando júbilo, asombro, y terror en una sola frase triunfal lo he matado. Todos corrieron a ver a la bestia muerta, pero había desaparecido allí sólo se hallaba un rastro de sangre oscuro y sumiso, mientras buscaba la salida el familiar había desaparecido sin dejar rastro. El rancho, hasta entonces tan próspero y floreciente, desde ese día comenzó a marchar mal, vinieron las malas cosechas, plagas en el ganado y su inmensa importancia fue desapareciendo hasta paralizar por completo su actividad. Cayó de tropezón en tropezón, según el decir del pueblo. No faltó quien dijera que al morir el familiar el maleficio había quedado roto. un rato de la unidad que queda por completo, sin duda no basta no prá su porque fue los tadi otros metros muchos enzanaодos que la otra vez están UI e que están ellos han llegado para qué ordinos quieroack. ¿Para удобes hacerbau es de 22 mil peones deslumbrero? Sí,把gué pérdíAP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!